Cuando me enamoro me gusta soñar con las serenatas que te llevaré Bajo tu ventana te canto, te regalo sueños de felicidad Cuando me enamoro puedo imaginar que me mandas besos y cartas me das Que las serpentinas y las flores adornarán la feria con cientos de colores Tú, que me vuelves regaleta el corazón, que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana con crayolas pintando el amor Cuando me enamoro quisiera volar con mucho confeti para celebrar Que tú estás conmigo y yo a tu lado es vivir por siempre la felicidad Y si estás sintiendo lo mismo que yo, que somos cometas que ha unido el amor Y que ya nada podrá separarnos, que tengamos una estrella que nos haga siempre amarnos Tú, que me vuelves regaleta el corazón, que dibujas en el cielo un girasol Tú, que me despierta el corazón, que me despierta en la mañana Aguarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste en lotería con mi amor Y tú más te da la luna como rueda en la fortuna Cual mi nena, porque ya andas pintando el amor Y tú, que me vuelves regaleta el corazón, que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta el corazón, que me despierta en la mañana Aguarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste en lotería con mi amor Y tú más te da la luna como rueda en la fortuna Cual mi nena, porque ya andas pintando el amor ¡Gracias! 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 Yo cuento las horas para poder te ver Pero el relojio está de mal conmigo Yo no existo longe de ti Y la soledad es mi peor castigo Yo cuento las horas para poder te ver Pero el relojio está de mal conmigo ¿Por qué? ¿Por qué?